La decisión vino horas después de que el expresidente de Lidón, Leonardo Matos Berrido, declinara la dedicatoria tras el rechazo, sobre todo en redes sociales, por su vinculación a un feminicidio hace más de 30 años. Noticias S&N habló con Berrido vía telefónica, quien agradeció el gesto de la dedicatoria, pero rechazó la misma por razones personales. Desde que el presidente de la Liga me mencionó la intención de ellos de dedicarme al torneo, pero yo le dije que era innecesario, que para qué. Eso no me producía ningún entusiasmo. Con una razón muy sencilla, porque la Liga me había hecho efecto de todos los honores con la forma en que apoyó mi gestión durante 26 años. ¿Cómo tú me vas a decir que una persona que fue 26 años presidente de la Liga no reúne condiciones para recibir un reconocimiento como el que la Liga ha querido hacerlo? Matos Berrido presidió la Liga Dominicana de Béisbol desde el 1991 hasta el 2017, cuando decidió no volver a presentarse como candidato. Yo realmente no sé si se le quiere hacer daño a mí o se le quiere hacer daño al béisbol, porque el accidente en que yo me vi desgraciadamente involucrado hace 36 años ocurrió mucho antes de que yo agotara mis 26 años en la Liga. Entonces, si fui apto, si fui bueno o no fui malo para dirigir la Liga de 26 años, ¿cómo me vas a decir ahora que soy malo para que la Liga me dedique a un torneo? La Liga Dominicana de Béisbol actuó rápido, enviando un comunicado esta noche en el cual da a conocer la dedicatoria a Vladimir Guerrero para el próximo torneo que inicia el 13 de octubre. Un reconocimiento a sus méritos y a sus habilidades dentro y fuera del terreno de juego.